Una mosca invasora de origen asiático, ladrosófila suzuki, se está extendiendo por toda la península ibérica y parte de Europa, poniendo en peligro los cultivos de cada vez más países europeos. Esta especie fue descubierta en España de forma casual en el año 2008 en Tarragona y se ha extendido por varias zonas de Italia y Francia. En uno de estos muestreos, en Tarragona, fue donde encontramos una mosca que no supimos identificar. Nos pusimos en contacto con uno de los mejores taxónomos de drosófilas de Europa y nos dijo que él no sabía cómo había llegado a Tarragona, pero que habíamos encontrado una mosca invasora asiática. Desde su descubrimiento, la mosca japonesa ha causado daños en las cerezas y en varios tipos de vallas. Para estudiarla, los investigadores han atrapado algunas moscas. Pudimos detectar suzuki porque utilizamos una trampa muy inespecífica, o sea, muy generalista para cazar. Nosotros en un tupper chafamos plátano bastante maduro, le ponemos levadura y eso, ese potingue, desprende un olor que es muy atractivo para las moscas. Entonces, al cabo de un rato, lo dejamos ahí, pasamos con un caza mariposas y colectamos con esa red todas las drosófilas que han caído en la trampa. La drosófila suzuki no solo está presente en Europa. En Estados Unidos ha provocado grandes daños en los cultivos de cerezas y frambuesas. Pero en España pasó desapercibida en los primeros años, aunque parece que en 2011 hubo grandes daños en diferentes frutos. En nuestro artículo no solo describimos drosófila suzuki en Europa, sino que también describimos la invasión en Estados Unidos, que se dio de manera paralela. Y la gran diferencia de las dos invasiones es, mientras que aquí en Europa pasó desapercibida esta especie, en Estados Unidos desde muy pronto causó muchos daños en la agricultura, tanto de cerezas como de otro tipo de vallas. El estudio de la mosca ha permitido situarla en las listas de prevención fitosanitaria de diferentes regiones y países europeos. Por ello, los investigadores están desarrollando medidas para luchar contra la plaga. Se han probado diferentes trampas para hacer capturas masivas, se han probado otros diferentes insecticidas, se han buscado también si existe alguna especie que pueda actuar de control biológico y luego también se han testado otras herramientas de manejo como mantener la fruta a muy baja temperatura para matar los huevos y las larvas. Desde que fue descubierta, la drosófila suzuki se ha extendido a razón de 1.400 kilómetros al año. Para los investigadores, la colonización hacia el norte de Europa sugiere que esta especie no es de clima seco mediterráneo.